Quiero que tú me entiendas Quiero que tú me escuches A mí cuando al cantar estoy sentimental Es que la gaita me hace transformar Quiero que tú me entiendas Quiero que tú me escuches A mí cuando al cantar estoy sentimental Es que la gaita me hace transformar Oye, qué bonita suena la gaita Qué bonita, linda, dulce y bella Así es mi gaita, qué bonita Y te va a gustar el nuevo ritmo que tiene mi gaita Es tan lindo y te va a gustar el nuevo ritmo que tiene mi gaita Es muy lindo Siempre serás mi estrella Siempre serás mi amiga Tú inspiras la emoción que hay en mi corazón Por eso es que te cantaré Por eso es que te cantaré mi amor Siempre serás mi estrella Siempre serás mi amiga Tú inspiras la emoción que hay en mi corazón Por eso es que te cantaré mi amor Oye, qué bonita suena la gaita Qué bonita, linda, dulce y bella Así es mi gaita, qué bonita Y te va a gustar el nuevo ritmo que tiene la gaita Es muy lindo Y te va a gustar el nuevo ritmo que tiene la gaita Es muy lindo